Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Bienvenidos a otro VLOG De estos que hago yo, videobloqueado por la calle Es que ha habido el formato, es un formato que No sé si, bueno, aquí se llama 360 Que lo que hace es que hace un círculo Yo lo pondré encuadrado Es que así salgo más cerca del plano Y no salgo tan, lo diré No salgo tan, joder, ahí se lo digo Y no salgo tan ¿Lo dirás Miguel o O te aburres, a ver Salgo más cerca del plano y no salgo tan No sale tan Tan, la distorsión O sea, de la curva, del ojo de pez O sea que he hecho este formato Estáis viéndonos hablando de VLOGs Como yo grabo estos VLOGs, ahora estoy grabando Videoblogs todos los días, o siempre Que puedo, ¿vale? Como se me dificulta por la voz Que no quiero grabar con esta voz Ni podcast, estoy grabando podcast Tampoco estoy grabando, ni quiero grabar Vídeos Porque me parece que estar mejor Con la voz para grabar vídeos en casa Es decir, ahora de esos videoblogs Yo tengo reviews pendientes Pero no las estoy grabando Bueno, pues estaba viniendo Vídeos todos de VLOGs O sea, canales de YouTube que tienen videoblogs Y, joder, me he dado cuenta De que todos tienen el mismo saludo O sea, el nuestro saludo es Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Antes era más largo, era Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES La informática fácil y sencilla Y ahora es Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Los de tecnología tienen cada uno Más o menos un anuncio Es decir, un A ver si he podido por aquí Sí, por aquí Tienen un Un saludo diferente O sea ProAndroid Es como presentándote tu canal Pero es que los de VLOG Son todos iguales Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy no sé quién Y pim pam pum Si os fijáis en canales de Vídeo VLOG Todos tienen el mismo saludo Solo cambian el nombre O sea Hola, soy Pepito ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Hola soy no sé quién Espero que estéis muy bien Son todos iguales Y una edición Claro, yo digo Si yo me pongo a hacer ese tipo de edición Que si ahora voy a beberme una Coca-Cola O voy a beberme una Coca-Cola O una O un lo que sé O una Estoy aquí por el centro de la edición O una Bueno, tiene O una 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 fan de naranja O que sea Es Pongo la cámara Para hacer el plano De cómo he hecho la fan de naranja Abro la comida El plano Te digo Tiene un curro de edición eso Claro, si solo haces Vídeo VLOG Pues claro Perfecto Porque ese es un trabajo Pero yo Que hago artículos De reviews y eso Claro Si al mismo tiempo Tengo que ponerme A hacer Vídeo VLOG Así O sea, yo los Vídeo VLOG No me gusta grabarlos O sea No es que no me guste Lo que no me gusta es hacer Toda esa edición Me gusta coger la cámara como ahora Y grabar Y os cuento lo que sea O te cuento lo que quieras Pero yo esto de ponerme a hacer Superediciones Como que pasó Bueno, cambiando de tema Android for all Bueno, este vídeo cuando me lo veáis Ya habrá pasado Porque lo más seguro que el suba yo más tarde Están cambiando todo O sea, el canal En vez de ser Android for all Se llama tope de gama El Twitter lo han cambiado A tope de gama De repente hay una cuenta De Android for all Como nueva Que me está siguiendo Tiene algo preparado Para esta tarde A las 7 y media Y me tienen con un hype Les he escrito a los dos Y los cabrones no me contestan Entonces Algo tienen No sé qué es Pero me tienen como con un hype No sé si es que Pienso yo No, es que lo sé No lo sé Pero pienso yo Que lo que van a hacer Es que A ver Para Estar con por ejemplo yo Que puedo coger más temas Ellos como son Android Solo podría coger Supuestamente temas de Android Si dicen tope de gama Pueden Centrar el canal En iPhone En Windows Phone En cualquier cosa Están abriendo Yo creo más abanico Y creo que por eso Han cambiado el nombre A tope de gama Pero Creo yo A lo mejor hago otra cosa Y me tienen con Con No sé Con el Como Con la duda No sé qué van a hacer Entonces A ver esta tarde A las siete y media Los mismos de vídeo Se publican antes de las siete y media O los mismos se publican después de las siete y media Y ya lo sabéis Pero estoy como con ¿Qué pasa con esto de Con los de tope de gama? ¿Qué será? Entonces estoy como con la pequeña duda El tema de las empresas Con las que tratamos los youtubers Los que tratan con el tema de moda Moda Los que tratan con temas de tecnología Como yo Tecnología Y cosas así ¿Estas empresas Con quién se piensa Que pagamos nosotros las facturas? No te hablo de Un youtuber de 15, 16, 18 O la edad que sea Que está Tiene su trabajo Y luego tiene YouTube Y ni factura Ni hace nada O sea Está YouTube Y dice Bueno Aquí subo vídeos Si me da la gana Si no me da la gana No lo subo Y punto pelota Las empresas que hablan con nosotros O la persona De comunicación Que habla con nosotros De las empresas Ese le pagará su sueldo Digo yo ¿Vale? Ese tendrá su sueldo Entonces pretende Que le hagamos publicidad Gratis Sin 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 cobrar Como cuando te invitan a un evento Y te dicen Te invito a este evento Bueno el evento Más que más El evento vale Pero Cuando te dicen Te mando este dispositivo Y me lo tienes que devolver Y dices Vale Yo te hago el vídeo Te hago la publicidad Te hago la publicidad En las redes sociales Hago el trabajo Escribo el artículo Y yo te devuelvo el dispositivo Entonces tú que pierdes Nada Que me has dado Te hablo de un móvil Como que te hablo de una cámara Como que te hablo de yo que sé De una pulsera De estas de medición Tú me la mandas Y luego a los 10 días o 15 Te las llevas Y entonces yo Tú a ti Tu jefe te paga Pues Me quiero pagar Es hablarle de dinero Y decirle Esto vale 50 euros por ejemplo Uh es que O cuando te empiezan a regatear Estas es las personas chinas Que te mandan una cosa Y dicen Quiero que me pongas un banner En no sé qué No sé cuánto Vale vale 70 euros Estabas pensando en 40 Pero vale Es como si yo vayas a comprarme Un teléfono Si a mi vale 100 euros Y me dice Le digo Oye que no tengo 100 Le digo a Gervés O a Vancouver O lo que sea Que no tengo 100 Que tengo 70 Me dice Bueno Pues si tienes 70 Te faltan 30 Para el teléfono O sea Se creen que eres un mercadillo O sea Como Te doy una pulsera Ya pero es que yo con la pulsera No pago facturas Muy extraño Ahora continuamos Porque voy a cruzar la calle Bueno continuo con lo que estaba hablando Que he de un sitio parado y he vuelto El tema de las empresas Te doy El regateo Es como si vas a una tienda Y dices Esto que vale esta manzana Un euro No es que tengo 70 céntimos Claro pues si esto vale un euro Si usted tiene el euro lo paga Y si no pues no le puedo dar la manzana Pues empresas chinas Te hacen un regateo Como de mercadillo Que es el banner 50 euros Solo te puede dar 30 Pues entonces no te pongo el banner Eso es así O cuando te mandan una Una población Te voy a mandar tal cosa Luego la vende O sea o O me dicen No pero te regalo Yo que se La pulsera tal Ya pero es que yo con la pulsera No pago facturas O yo cuando me llegue La cuota del servidor O cuando me llegue La cuota de internet O cuando me llegue La cuota del piso Que hago Les doy una Les doy una pulsera Y digo Oye que me han pagado con pulseras Me han pagado con smartphone Hay que ser un poquito serio Es un cachoteo Y la culpa la tenemos nosotros Nosotros prefiero En general A todo el tema de YouTube Hemos empezado a hacer reviews gratis Comprando cámaras Nikon, Canon Todo el mundo comprando La Canon 650D Todo el mundo comprando La iluminación Con los boxes de puta madre Todo el mundo comprando El micrófono este El Sony El Sony este Que es de corbata Gastamos en general Entre la cámara Que vale unos 400 o 500 Más el objetivo El 50 milímetros Que se lo ha comprado Casi todo el mundo Que vale unos 150 o 100 euros Comprándose Todo eso En total Te ha gastado unos 700 o 800 euros En todo eso Y después De que ha gastado ese dinero Ha gastado tu tiempo En grabar El contenido para YouTube YouTube te paga céntimos Y las empresas Dicen que le hagas review gratis Vamos a ser un poquito serios Yo no soy una empresa Que pagas impuestos Yo también tengo que pagar impuestos Yo tengo que pagar facturas Bueno no me quiero encabronar Con este tema Porque este tema Es un tema que me Que me molesta un poquito Pero bueno Os dejo con el O sea os dejo Os dejo con nada Os dejo ya en el video de hoy Si os ha gustado Ya sabéis dadle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego Y como siempre